Chicos, bueno, ya me empiezan a hablar del chimento de cuarta. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué me piden contar cosas de pelea que a mí no me gustan? Niéguese, niéguese. Es el sartelazo número 33.712. Tiene como protagonista... Bajo la bola, Daniel, 12. Tiene como protagonista otra vez a Pampita. Oh, no, chicos. No, no, Pampita. ¿Quién es el que ataca a Pampita acá en este programa? Al final Pampita se va a enojar con yo. Se va a enojar. ¿Cómo? En serio, se va a enojar Pampita. Pampita, Pampita, te mandamos un beso grande, pero es tu gente la que me llama y me pasa los datos. ¿Sabes qué? ¿Cómo su gente? La gente de ella, de la productora, de la producción, me manda Pampita y su tal cosa, lo que le hizo a Jay Mamón, lo que le hizo a fulano de esta... Es como que no la quieren. Y pobrecita, no sé, no la quiere. Es muy bonita, Pampita, pero bueno. ¿Qué pasó? La última información. ¿Qué pasó, Daniel? Viste que fue Cubero. Ajá. Y ella lo vendió, claro, Canchera, Cubero, separada de Nicole Neumann, ella enemistada de Nicole Neumann, lo quiere ahí como panelista. Vendieron, 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 ¿qué va a estar? ¿Y sabes lo que le dijo Cubero? Ay, te quiero tener acá en el living, te quiero tener acá en la mesa. Dijo, ah, sí, buena idea, pero lo voy a evaluar. ¿En serio? Sí, lo voy a evaluar. Dijo, ahora me tengo que ir de vacaciones, me voy con Mika, creo que está en las playas de Yucatán, en México. Y se enojó porque el chico Cubero, Fabián, le dijo, mira, lo tengo que evaluar, gorda, primero, antes de meterme en esa mesa. Y yo no sé si Fabián va a firmar con todos los bolonquis que hay, con todo lo que está pasando. Aparte, si Pampita la quieren pasar a la mañana, que te vamos a destruir, no te metas con nosotros. Bueno, Fabián no puede porque entreno a la mañana, así que un beso enorme para todos. Por ahí larga después el fútbol y se dedica. No, pero ya volvió a firmar para, no sé qué, hasta fin de año sería, con L. L ya está con los últimos cartuchos del fútbol, no sé si sabemos si va a ser conductor, panelista, entrenador, lo que sea, imitador, no sabemos qué va a ser.